Lo principal en este momento es nosotros colocar las cosas en orden, poder poner las cosas más tranquilas. Yo creo que hablar de contratación ahora sería un poco injusto de mi parte porque tenemos jugadores que ya están en club y están con sus saldos también abajo de la antigua dirigencia. Entonces llegar ahora y hablar de reforzos sería injusto con estos jugadores que ya hacen parte del plantel. Entonces primero tenemos que solucionar los problemas de estos que están y después hablar con Álvaro Peña de lo que él necesita. Los conocimientos siempre por ustedes. No hablé aún sobre este tema. Voy a me enterrar ahora por la noche y mañana creo que ya empezará a trabajar. Creo que es un jugador que tiene contrato con Wisterman. No sé de la forma que el presidente, que Gary Soria piensa. La verdad que se habla mucho de Willy, de Willy Barbosa. Fue lo que me pasó cuando empecé a participar de este medio. Pero Willy no es un jugador que ya estaba en la cartilla de Wisterman. Entonces creo que puede ser que tenemos buenas noticias a su respeto, pero no podemos olvidar que el jugador tiene contrato aún con CRB de Brasil, que está en vigor. Y no sabemos lo que va a pasar, si el jugador va a salir libre o si su club va a querer alguna plata. Sí, sí, es un gran jugador. Creo que todo gran jugador interesa mucho a Wisterman. Pero la verdad que no sé, como dije, en qué está la negociación, voy a saber la hora por la noche. Pero como dije, creo que Wisterman tiene un gran plantel. Creo que lo que necesita Wisterman son peces puntuales para entrar en equipo. No necesita muchas cosas. Y como dije, la primera cosa que voy a buscar es traer esta paz, traer esta tranquilidad. Y de alguna manera, con los años vividos dentro del fútbol, poder traer ideas también a lo presidente para poder ayudarlo también a solucionar este tema. Porque lo presidente tiene muchas cosas que tiene que se preocupar, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!